bueno esto es una grabación que yo estoy haciendo en diferido esto se grabó el día 20 de abril también junto con los demás vídeos y buscando en internet porque es súper interesante está esta planta y hay que comentar ciertas cosas que son importantes se llama jacobea marítima y anteriormente conocida como senesio mi color es una planta una especie de planta de género jacobea y dentro de las familias tarecea que se localiza en la región mediterránea estamos viendo las flores secas dentro de estas flores secas se encuentran unas semillitas que yo abrí seca y las esparcí ves como están son tan pequeñitas pero eso los puedes sembrar a voleo y te salen también si puedes aprovecha si tienes una planta es más fácil por esquejes la podemos también reproducir por unos esquejes de hecho son muy fáciles de esquejar cortas un poquito de la planta la pones en una maceta puede ser con enraizante o sin enraizante que te va te va a pegar igual estas flores que yo tengo aquí están un poquito todavía no están muy secas habría que esperar un poquito más que esté totalmente seca para que esté madura la semilla a la hora de plantar la es una planta perenne alcanza un metro de altura y está ramificada de la base el indumento que son los pelos están blanco muy suave muy suave y parecen terciopelo la hoja es el órgano vegetativo generalmente aplanado de las plantas vasculares bueno esto me lo voy a saltar porque es mucho rollo ustedes lo buscan en internet si les interesa de dónde viene la jacobea pues un nombre genérico que podría provenir de dos fuentes posibles jacob o jacobo uno de los doce apóstoles o en referencia a la isla de santiago de cabo verde el nombre científico aceptado actualmente jacobea y fue propuesta por el botánico josé philip miller en 1691 y 1771 entonces marítima viene de epiteto latino que significa en la costa cercana del mar de ello una planta muy agradecida cerca de las costas